Luego de que Desmond saliera de su coma, él y su banda localizan el gran templo, investigan dicho lugar y ahí Juno aparecerá para mostrarle la vida de otro antepasado. Nos adentramos de nuevo en el pasado, en 1775, pero esta vez en tierras norteamericanas, durante la revolución estadounidense en el que controlamos a Radon Agedun, conocido formalmente como Connor Kenway, un asesino nativo que ha jurado proteger a su pueblo y a su nación. En este video les he traído las curiosidades más destacadas de esta entrega, espero y lo disfruten. A partir de la producción, en enero de 2010, Assassin's Creed 3 permaneció en desarrollo durante tres años, antes de su fecha de lanzamiento. Según el director creativo Alex Hutchinson, el equipo se decidió por la revolución americana, mencionando que les gustó la idea, de que podías conocer a Washington, navegar en un bote, saltar de árbol en árbol en medio del invierno, y cazar vida silvestre. El juego se ejecuta en una versión de motor de juego Anvil, llamado Anvil Next, que mejora los efectos ambientales, lo que permite grandes escenas de batalla y primeros planos detallados. También hay cambios estacionales, el paisaje es cálido y abierto en verano, y cubierto de nieve durante el invierno, lo que afecta el juego. Aunque las estaciones cambian de acuerdo con recuerdos específicos, la niebla y la lluvia ocurren de forma natural. Sin embargo, Ubisoft ha dicho que debido a limitaciones de memoria, no pudieron incluir superficies interactivas para escalar, como rocas que caen o macetas. El director creativo Alex Hutchinson y el director de arte Shin Goh, inicialmente decidieron centrar el juego en torno a la guerra revolucionaria americana de 1775 a 1783, con Nueva York, Boston y Filadelfia como escenario esclave. Su visita a la biblioteca de referencia de Ubisoft fue aburrida entre comillas, y la naturaleza dejó un espacio vacío que pensaron que no podría funcionar en un juego de mundo abierto. El equipo de dirección decidió agregar nieve, niebla y lluvia para llenar el desierto. El desarrollo del juego comenzó mientras el Assassin's Creed Brotherhood estaba a punto de completarse. Shin y su equipo pasaron seis meses esbozando ideas, y crearon un prototipo pre-renderizado, que contenía un nivel de bosque menor. Sin embargo, esto condujo a resultados nada impresionantes. Luego el equipo de arte decidió dar vida a la naturaleza salvaje del siglo XVIII, presentándola como uno de los entornos más recurrentes en el juego, mientras comenzaba cada concepto desde cero. La exploración se basa en una gran zona rural conocida como la frontera, que es una y media más grande que Roma, en Assassin's Creed Brotherhood. Allí se incluye un tercio de todo el contenido del juego. La forma del templo del holograma en Assassin's Creed Revelations cambió para hacerse mucho más grande y dividida en Assassin's Creed III. Según el arte de Assassin's Creed III, las tres secciones del gran templo están destinadas, respectivamente a ser un servidor informático, un dormitorio y una instalación de investigación. El segundo desastre se basa en el fenómeno del mundo real de 2012, en el que muchos creían que el mundo terminaría el 21 de diciembre de 2012, al final del ciclo de 5126 años del calendario de cuenta larga mesoamericano. La Royal Opera House está notoriamente ausente en Assassin's Creed Syndicate, a pesar de su aparición previa en esta entrega. Sin embargo, se menciona varias veces en la entrada de la base de datos de la iglesia de St. Paul Covent Garden. Según la forma en que Ubisoft juega con los tiempos, el barco Providence no es típico de la época, ya que es extremadamente grande y lujoso para un barco comercial. El Providence parece tener tres cubiertas, al igual que los buques de guerra más grandes de la época, aunque Hatem solo puede acceder a la cubierta superior abierta y a la cubierta inmediatamente debajo. Al principio, varios medios de comunicación y editores, incluido Ubisoft, dieron el nombre adoptado de Radon Aje Doom, como Connor Kenway. En el juego nunca se demostró que Radon Aje Doom adoptara el apellido de su padre, que luego se reflejó en la página oficial de Assassin's Creed en Facebook de Ubisoft. Sin embargo, esta postura parece haber cambiado, como en Assassin's Creed 4, Black Flag, Assassin's Creed Unity y las entradas de arte conceptual. En Assassin's Creed Remastered, Radon Aje Doom se conoce constantemente como Connor Kenway, a diferencia de varios asesinos conocidos, incluidos Aquilus, Altair, Ezio Ditore, Aveline y Nikolai Orelop, cuyos nombres poseían conexiones con aves. Connor es un hombre irlandés, conocido de Concho Bar, que significa amante de los lobos. Según Ubisoft, Radon Aje Doom significa vida que está rayada, refiriéndose a su lucha por sobrevivir. El escritor principal de Aries, Corey May, tenía la intención de que Connor fuera más reflexivo debido a su crianza y considerara diferentes perspectivas. Agregó que Connor estaba motivado por el deseo de arreglar los problemas del mundo sobre los que él siente que nadie más está dispuesto a hacer nada y que este idealismo lo volvió un poco ingenuo. Él piensa que uno puede marcar la diferencia, pero se aferra a esa creencia y se mantiene muy firme en sus convicciones, así que se cree que esto lo hace atractivo de una manera que los asesinos anteriores no lo han sido. El famoso actor Noah Watts basó la voz de Connor con la interpretación del actor Wes Studi de Mago en la película de 1992, El último de los moicanos. Los desarrolladores consideraron darle al personaje de Connor un interés amoroso en la tiranía del rey Washington y Abelín de Grand Prix era para el papel. Sin embargo, se decidió que las motivaciones y personalidades de los personajes eran demasiado diferentes entre sí. El diseño de personaje inicial de Connor lo mostraba con una estructura delgada, mientras que su modelo de personaje final fue alterado para mostrarlo con una apariencia significativamente más musculosa. El diseñador principal del juego, Steven Masters, mencionó que Connor originalmente podía arrancarle el cuero cabelludo a sus oponentes, pero se eliminó del juego porque los consultores Mohock de Ubisoft sintieron que era algo inusual para sus antepasados y Ubisoft estuvo de acuerdo en que era demasiado brutal para el personaje de Connor. El diseñador de personajes Jeff Simpson expresó dificultad para crear a Connor, ya que no había estadounidenses Mohock en el equipo de desarrollo, a pesar de que eran multiculturales. Inicialmente, Connor estaba destinado a ser puramente nativo americano, hasta que el equipo decidió convertirlo en un británico estadounidense. Haytam es el primer templario jugable en el modo para un jugador de la serie Assassin's Creed y el primer antepasado jugable cronológico que usó un sombrero en lugar de la capucha simbólica del gremio de los asesinos, siendo el segundo Evelyn. Haytam es el primer templario conocido capaz de usar la visión de águila, el segundo es Jay Cormack y fue el segundo antepasado conocido de Desmond en ser un templario, ya que el otro es Maria Thor. Históricamente, el personaje de Hickey fue ejecutado por motín y sedición y fue la primera persona en ser ejecutada por traición contra los aspirantes a Estados Unidos. Hablando históricamente, el título de Benjamin Church, conocido como el Dr. Benjamin Church, lo convirtió en el primer cirujano general del ejército continental, sirviendo como el médico jefe y director general del servicio médico del 27 de julio de 1775 al 17 de octubre de ese año. Históricamente, Pete Cairn fue asesinado a tiros por Peter Salem, un esclavo liberado que servía en el ejército continental. En la vida real, Pete Cairn no murió en su campamento, murió cuando Salem le disparó mientras se dirigía a la carga final del ejército británico en Bunker Hill. Esto se puede ver en la pintura la muerte del general Warren. Debido a un descuido de producción, Braddock usa el uniforme de un regular, a pesar de ser un general. En realidad Braddock es mucho mayor que en el juego. Tenía 60 y tantos años cuando lo mataron, mientras que el juego lo retrata entre 30 y 40 años. El apodo de Aquiles, el viejo de la colina, recuerda el apodo que se le dio a otro mentor de la orden, Al-Mualim, siendo el viejo de la montaña. Casualmente, tanto Aquiles como Altair tuvieron muertes similares, ya que ambos fallecieron pacíficamente en su base de operaciones mientras estaban sentados en una silla y sostenían un mensaje para otro asesino. El actor de doblaje de Falknir, Kevin McNally, interpretó a Josh Amy Gibbs, el primer oficial a bordo del Perla Negra en la serie de películas piratas del Caribe. Falknir comparte algunas similitudes con Gibbs, con su apariencia y su superstición, ya que ambos creen tener una mujer a bordo, y pisar el barco con la pierna izquierda primero, son presagios de mala suerte. Kenny Atillo, mejor conocida como Seo. En el dialecto, Kenny en queja acá, se traduce como nieve hermosa. Seo fue el único no asesino o templario realizando un salto de fe. Ella fue jugable brevemente durante el pasillo de memoria, entre el final de los recuerdos de Ethan y el comienzo de los de su hijo, convirtiéndole a ella en la única mujer jugable en la ascendencia de Desmond. Si bien Connor desprecia al señor Washington después de enterarse de sus acciones contra los siroqueses, reconoce que Washington es un hombre de razón en comparación con el que se encuentra en la línea temporal alternativa. Washington tenía el pelo castaño rojizo en su juventud, que empolvó en su vida posterior. Sin embargo, Assassin's Creed III lo representa con el pelo gris en 1755. Este descuido se corrigió en Assassin's Creed Roche. Sean Hastings bromeó diciendo que a pesar de su papel en la revolución, la marca de cerveza Samuel Adams, nombrada en honor al trabajo de Adams como malteador, puede ser la única razón por la que la mayoría de los estadounidenses han oído hablar de él. Aunque la cometa y la llave podrían haber sido elaboradas por Connor, se desconoce si Benjamin Franklin realmente realizó el experimento. En la vida real, Benjamin Franklin también ayudó a redactar la constitución de los Estados Unidos y fue un abolicionista extremadamente prominente en sus últimos años. Curiosamente, Franklin es hasta ahora interpretado por diferentes actores en todas sus apariciones, en lugar de tener un actor constante. Aunque se titula Assassin's Creed III, este título es en realidad el quinto juego lanzado en consolas y el séptimo juego lanzado en general en la franquicia. El personaje Kanye Tio tiene el mismo nombre que la actriz que la interpretó, Kanye Tio Horn. En el modo multijugador, hay un personaje conocido como The Night Stalkard. Tiene varias semejanzas con Jack el Destripador, con antecedentes violentos contra las mujeres, y nunca se encontró la identidad de este asesino. En Assassin's Creed Syndicate, hay contenido en DLC que te permite jugar contra Jack el Destripador. Según Jonathan Cooper, un ex animador de Ubisoft en 2020, el video de presentación de juego, pre-renderizado para el título cancelado, Prince of Persia Redemption, sirvió como inspiración para su presentación en Assassin's Creed III. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te pareció esta entrega? ¿Cuáles datos te gustaron más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.